El resumen de la ronda número 3 del Lexus Perú Open presentado por Diners Club, el club Los Incas de Lima, Perú. Un campo que le encanta a nuestros jugadores y se nota porque se ve un nivel de juego extraordinario. Empezamos el hoyo número 8 con Ben Zendia en el par 5, una oportunidad de águila por el norteamericano. Está con 10 bajo par en este momento, buscando ese 12 bajo par, se le escapa un poquito a la izquierda, pero se da una buena oportunidad para Verdi, el norteamericano, quien ha debutado en el PA Tour, Web.Counter y Pidito Latinoamerica en este año, acá tendría un Verdi, él le devolvería un par al campo, termina el nuevo bajo par, empatado por el quinto lugar en Austin Quick, el hoyo número 14 desde la arena. En este par 5 de 473 yardas, un lindo chip, se da una buena oportunidad para Verdi, que tuvo un Verdi en el 13, así que busca el segundo consecutivo. Austin Quick, quien tuvo el mejor desempeño con un empate por el tercer lugar anteriormente en esta temporada, que tendría un Verdi, está buscando su segundo top 5 en la temporada, él está con 9 bajo par, empatado por el quinto lugar, así que lo tiene cerca. David Vanegas, una oportunidad de águila por el colombiano, campeón de la Bianca Colombia Open en el 2014, que se jugó en Bucaramanga y se le escaparía un poquito a la derecha para su águila, sin embargo, él tendría un Verdi ahí, él también está 9 bajo par, empatado por el quinto lugar, entrando el domingo, Martin Trainer de los Estados Unidos en hoyo número 16, par 5. Esta oportunidad de Verdi la cual embocaría, él empezaría la ronda el domingo en el cuarto lugar con 10 bajo par. Guillermo Pereira, el noyero número 14, par 5, una oportunidad larga de águila, que se le escaparía. Él fue campeón la semana pasada, líder entrando el sábado, así que está jugando espectacular golf, ahí tendría un Verdi, tuvo Verdi el 10, 11 y 12, y acá otro Verdi, el con 12 bajo par, se ha empatado por el segundo lugar, el noyero número 17, Brian Moore, de los Estados Unidos, acá en el par 3, una oportunidad larga, la cual se tendría que contentar con par, tuvo 7 Verdi en su día, 0 bogeys, él también con 12 bajo par, entra empatado por el segundo lugar al domingo. El noyero número 16, Tyler McComber, de los Estados Unidos. Con una oportunidad de Verdi acá en este par 5. Tyler McComber, que terminó 11 en la orden de mérito del McKenzie Tour PGA del Canada, es dos veces campeón en el PGA Tour Latinoamérica, acá nos está mostrando lo que es ser un espectacular jugador. El noyero número 18 lo volvemos a encontrar, su segundo tiro en el par 4, 420 yardas, viene con 13 bajo par. Se da una oportunidad larga para Verdi. Tyler McComber, buscando esa oportunidad larga. Y con esto consolida su liderato por dos golpes del Lexus Perú Open entrando a la última ronda.